Bueno, feliz por el resultado y de a poquito vamos complementándonos como equipo, así que vamos por un buen camino. Cada día se trabaja de distintas maneras, trabajamos de buena manera, el profe nos alienta bastante, así que yo creo que vamos por un buen camino para enfrentar buenas cosas. Bueno, un partido difícil como todo y nada, gracias al juego, a lo que hacemos, pudimos rescatar los tres puntos. Bien, bien preparado, el profe sabe lo que hace, tiene un gran estilo de juego y si nosotros lo entendemos mejor vamos a aprovechar mejor lo que nos transmite él. ¿Lograste convertir dos goles que fueron importantes para Entre Triunfos? ¿Algunas palabras sobre eso? No, mantener la tranquilidad que ahora me están llegando los goles y antes no podía convertir, pero a disfrutar, a aprovechar que estoy haciendo goles y no. Gracias. 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 Gracias.